¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta En Macro cambiamos algo bien nuestro para que te acuerdes de algo bien tuyo Previo al Mundial de Chile Uruguay jugó en Europa dirigido por Juan Carlos Corazo La goleada por 5 a 0 recibida en Moscú ante la Unión Soviética partido cuyas imágenes observamos resultó fatal Mientras la delegación retornaba faltando 26 días para el torneo los dirigentes disolvieron el combinado y designaron tres directores técnicos Roberto Escarone de Peñarol Hugo Bañuno de Nacional y el eterno Juan López Historias Celestes Presentó Macromercado Cuanto más compras, menos pagás